bienvenidos al mundo del balonman en esta ocasión hablaremos sobre la posición del pivot o pivote el pivot o pivote es el jugador que su función principal es la de crear espacios para que sus compañeros de equipo puedan entrar y producir jugadas de ataque y así conseguir el gol su espacio de juego generalmente se encuentra en el centro de la defensa rival entre sus principales funciones del pivot o pivote encontramos que son ganar la posición realizar fintas el lanzamiento a gol desmarcarse de un jugador contrario desorganizar la defensa rival contener al adversario y realizar bloqueos a los jugadores rivales el pivote tiene la capacidad de poder ayudar a sus compañeros sobre todo en jugadas sin tener la posición del balón las habilidades o características que un pivote debe tener son las siguientes pero éstas pueden variar mucha explosividad debe tener altura y corpulencia debe ser ágil debe tener una buena seguridad en las manos para agarrar el balón debe lanzar bien la portería y debe tener mucha fuerza mental para el control de las situaciones difíciles la posición que un pivote debe adoptar dentro de la cancha es dentro de la segunda línea ofensiva es decir entre la línea de 9 metros y la línea de 6 metros el pivote normalmente juega a espaldas o a un costado de la portería debido a que debe tener el balón y a sus compañeros dentro de su campo visual pero en ocasiones puede salir fuera de la línea de los 9 metros para intentar mover a la defensa rival o reconfigurar el ataque que sus compañeros llevarán a cabo si te gustó el vídeo te invitamos a darle like y a seguirnos en nuestro canal hasta la próxima